No todos los inmigrantes logran el éxito que esperaban encontrar en este país, eso está claro. Pero seguir una disciplina, el tener una buena actitud hacia los demás y no enfocarse en los problemas, sino en las oportunidades, definitivamente ayuda al progreso de cada uno. Nuestra historia de hoy en Diarios de Inmigrantes es un reflejo vivo del premio a la dedicación. La historia de este personaje empieza en las plantaciones de una nación centroamericana. Yo crecí como un niño humilde en Costa Rica, me fui a la recolección del café cuando niño con mis hermanos y mis hermanas. Y como muchos inmigrantes no estaba rodeado de lujos ni excesos. Mi familia nunca tuvo mucho dinero, muy trabajadora, mi padre era un carpintero y mi madre era una ama de casa. Somos ocho hermanos y hermanas, así que vivimos una vida humilde, pero con siempre deseos de superación. Pero en su hogar habían valores importantes. Sabíamos nosotros desde muy temprana edad que a través del esfuerzo, del trabajo y de la educación lograríamos algo mejor que lo que tenían mis padres. Muy joven, Luis Navarro dejó su casa siguiendo el sueño de conocer nuevas tierras, nueva gente y aprender nuevos idiomas. Así fue a parar a las Islas Caimán, en el Caribe, donde alguien se fijó en su gran potencial. Y mi empleador de la Isla de Gran Caimán me necesitaba en Miami por mis conocimientos de contabilidad. Su educación ya comenzaba a abrirle nuevas puertas y a darle nuevos retos. Él llegó a trabajar en el aeropuerto y luego en el de Chicago con varias aerolíneas, hasta que decidió hace 15 años venirse a vivir a Seattle, en donde encontró empleo también en el aeropuerto. Allí más oportunidades se presentarían. A través de una ayuda que me dio el puerto de Seattle, mi empleador, logré incorporarme a un programa de maestría de administración de empresas a los 45 años. A los 45 años, sin importar la edad, él seguía aplicando los principios que le inculcaron de niño para avanzar en la vida, esfuerzo, trabajo y educación. Y así, con un nuevo diploma, este hombre pujante siguió recibiendo rápidamente ascensos en su trabajo, hasta llegar al puesto de director de responsabilidad social. A la posición que ha llegado no se la han dado. No es porque sea latino ni porque venga de otros diferentes países, sino que él se esmera. Y como latino, se esmera más todavía. Así es como lo ve su compañera de trabajo, Nélida Carlo, también con el puerto de Seattle, quien se siente muy orgullosa de él. Es un hombre que realmente tiene arraigado en su corazón nuestra sangre latina y se esmera mucho por salir adelante y por hacernos a quedar a todos los latinos de la mejor manera. Él, a su vez, le agradece su éxito a este país. ¿Qué encuentro yo en este país que es fabuloso? Que en realidad, aquella persona que aplique un poco de esfuerzo, logra algo. Aquella persona que decida estudiar, hay muchas oportunidades, hay becas, hay préstamos, hay facilidades, hay escuelas en todo el país para estudiar. Su ejemplo es palpable. Este costarricense es la clara muestra de un inmigrante que ha sabido tomar ventaja de cada oportunidad para llegar al éxito. El camino que él tomó lo ha llevado a conocer grandes personalidades. Con Vicente Fox, Oscar Arias, Lourdes Huertas, me invitaron a la casa de Don Julio. Y ha hecho amigos a todos niveles, en la política, entre la comunidad y hasta en el deporte. Y como él lo dice, este es el país de las grandes oportunidades o el gran desperdicio de oportunidades. Uy, realmente un orgullo hispano. Increíble este hombre todo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Así es.